El pueblo unido jamás será vencido El estón de solidez que está haciendo el trabajo acá con los niños escolares Este es un trabajo también por pareja, que sería como un modo de, no una competencia, pero sí una competencia ¿Ya? ¿Listo? Amigos de vida en el módulo de psicomotricidad del CEPIC ¿El tiempo con la vida? ¿Primita? Lucha contra la disesión mediante programa de detención, reducción de niños con problemas de apuntaje en día de Sabado Lima, Perú ¿Qué te ha gustado más aquí? Ah, la saladera La huella, la huella La huellita, ya, entonces dibuja la huellita La asociación cultural Arenas y Esteras que también está en esta feria de organizaciones Arenas y Esteras aquí también invitamos Arenas y Esteras que tenemos Aquí tenemos una producción que es la producción de forraje verde o barbónico y sobre los animales, lo que son animales que ocupan. Nosotros tenemos 10 temas que desarrollar. Esos 10 temas los tenemos en un CIVI, donde refleja toda la experiencia de investigación acerca de lo que es jardines productivos y lo que es que ya sea de animales que no hay. La cual es presente también aquí en esta feria del COSBES, en la avenida César Vallejo. La que está haciendo la central de organizaciones sociales COSBES por el 39 aniversario de Villa de El Salvador, un gran pasacalle que lo preside el programa especial del adulto mayor Los Martincitos de Villa de El Salvador. Nuestros adultos mayores presentes en el 39 aniversario. Es el programa Los Martincitos, que son de este corceré, grupo 8 en el local. Oscar Romero, ahí estamos los Martincitos entusiastas, con sus globos, sus vestimentas típicas. Como Arena y Esteras, vía, sueña, lucha y festeja con arte y cultura. 39 aniversarios de Arena y Esteras, presente 18 años de la Asociación Cultural Arena y Esteras. Bueno, que viene haciendo performante aquí, en la avenida César Vallejo. Desde el inicio, antes de pasar acá, ahí también están los ranqueros de Arena y Esteras. Se ven mucho coloridos los tambores de fiesta. Ahí está la Asociación Arena y Esteras. En este 39 aniversario son los malabaristas. El pasacalle multicolor, uno de los pasacalles más coloridos. También están los amigos de Radio Esterio Vía y Canal 45. Canal 45 ha salido a las calles. Ahí vemos a nuestro amigo Alexi Chévez, que también viene festejando en este gran pasacalle. Ha salido a las calles. Primera vez que la Radio Esterio Vía, Canal 45 y el INME, salen a las calles. El programa de contabilidad. Ahí están los jóvenes, llevando veces el agua, haciendo las significaciones. Una bonita significación. El curso de computación, infaltable también el INME en computación. ¡Feliz 39 aniversario! Acá vemos el banchero. El banchero está haciendo la cola. Un señor en la tercera edad para subirse al banchero. Y están empujando ahí, recordando, memorando, los viejos años donde se atacaba. Y todos tenían que poner el hombro. Era uno para todos y todos para uno. Vía El Salvador TV, Escultura, donde tú ves mejor, Vía El Salvador, su canal 45. Sale también, todos los alumnos, también están haciendo bailar. Son los deportes y vida, los niños de deportes y vida, desde los asentamientos humanos, desde el Parque Metropolitano, 20 de octubre. Oasis están los niños de deportes y vida, saludando pues a Vía El Salvador por su aniversario. Todos jugar, todos a ganar. Este lema pues de deporte y vida. Y acá viene el deporte y vida. El Chica también, la casa infantil juvenil de arte y cultura. El Chica también con los diablos. Los diablos salen a las calles del día de hoy. Esta pasacalla por el 39 aniversario de Vía El Salvador. ¿Qué opina de esta actividad? Bueno, le felicita. Le felicito a todos. Acá también está el ingrid hijo de la casa. ¿Su nombre? Baylo, se llama. Bueno, ahí está disfrutando todo en familia. Este gran pasacalle. Ahí está el banchero del canal 45 y radio de Cielo Vía. El INME que ha salido también en este gran pasacalle. Nos vemos a los 39 años de nuestra comunidad, participación, democracia y emprendedor. Es el canal 45 en las calles. Bueno, es la caja metropolitana también de Lima que se suma a esta festividad de aniversario de Vía El Salvador. Ahí está la fiesta que se vive aquí en la Alameda de la Solidaridad. El recambio de aniversario de Vía El Salvador. El recambio de Vía El Salvador, festejado por las pobres de la General de Organizaciones Sociales. Vean ambiente de fiesta aquí. Como podemos ver, con la bandera roja y blanca, faltable la bandera nacional. Acá también están improvisando los instrumentos musicales. Acá, un hombre para poner caliente. El recambio de aniversario de Vía El Salvador, festejado por las pobres de la Solidaridad de Vía El Salvador. La lucha y festeja 39 años de Vía El Salvador. Esta es la huella de que aquí se realizó la feria, pues, del poste de las organizaciones sociales en Vía El Salvador.